La historia de la historia 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 Yo aviso a mi niña que la niña ha subido, ha subido de peso y de estatura también. Poniendo en práctica lo aprendido, nuestra finca. Para que tengamos seguridad alimentaria necesitamos cultivar más, diversificar más nuestra alimentación, nuestro cultivo. Entonces por eso que hoy hemos emprendido la tarea con CARI de sembrar muchos alimentos que no sean parte de la dieta alimenticia de todos los salvadoreños, que es maíz, frijol y arroz. Lo sentimos satisfecho porque ya no vamos a correr hasta el mercado y ir a buscar alguna libra de jote o algún pepino. Ya lo vamos a cortar fresco aquí en el huerto. Ya del huerto al sartén rápido. El plan de agricultura familiar nos está permitiendo trabajar fuertemente en la base de los recursos. O sea que nosotros podemos producir, pero también haciendo buen uso de nuestros recursos naturales. Cómo conservar nuestros suelos, no quemar nuestros rastrojos, hacer barreras vivas. Y los esfuerzos que se desarrollan en el marco del plan de agricultura familiar, particularmente los que se desarrollan en la componente de seguridad alimentaria, creo que tienen mucho que apoyar en este sentido. Ya las vacunamos, ya las tratamos mejor. Ya hay huevos para los hipótesis, ya no se tiene que estar sacando a la bolsa para comprar. Quizás han salido seis, pero ya recogimos diez en la mañana. Poniendo en práctica lo aprendido, nuestro hogar. Cuando nosotros iniciamos con el proyecto, pues éramos una familia que tal vez no éramos muy organizadas. El proyecto vino a organizarlos un poco. Están bien aseadas las cosas, la preparación de alimentos bien aseados, higiene personal. Estábamos juntos, pues. Y ahora con el cáncer, hemos hecho dos divisiones. Esta cocina, yo me siento más mejor aquí porque por el humo, por mucha leña se gastaba. Aunque sea hombre, pero tiene que colaborar en el hogar. Cuando tal vez tenemos que sembrar, abonar, ya eso yo también lo hago, ¿verdad? La doctora le dijo que ella había salido con anemia, pues, deficiencia de nutrientes. Yo en lo personal estaba también con un problema de sobrepeso bastante excesivo, 300 libras. Y desde que estoy trabajando en este plan de agricultura familiar, estamos cosechando nuestros propios productos sanos e inocuos, también he bajado 100 libras. Juntos Podemos El plan de agricultura familiar que se ejecuta en El Salvador responde a dos grandes líneas de acción. Por un lado, las prioridades del gobierno nacional y por el otro, el mandato regional que recibió la FAO de los ministros de apoyar el tema de la agricultura familiar. Un ministerio de Agricultura y Ganadería, un CENTA fortalecido con muchas capacidades acompañando el desarrollo del sector agropecuario, que es al final la principal apuesta del plan de agricultura familiar. Representa de manera significativa un fortalecimiento para la institución. La adopción de nuevas metodologías, de metodologías más sistematizadas, de guías técnicas, de manuales, que nos permiten a los extensionistas del CENTA desarrollar un trabajo más efectivo. Ya comienzan a surgir los primeros grupos de interés. Estos grupos de interés son donde van a descansar los procesos asociativos con los cuales estos productores van a accesar al mercado. Este plan de agricultura familiar, que está íntimamente vinculado, o es una dupeta, digamos, con la seguridad alimentaria, constituye yo creo que una realización muy importante de dos sectores fundamentales, que son salud y agricultura. Si no hubiera estado aquí la compañera Glenda en la comunidad, quizás para mí como técnico de CENTA hubiera sido bien difícil al no contar con su apoyo, porque usted conoce bastante la zona, sabe cuáles son los líderes, sabe cómo llegar a las comunidades. Agradezco muchísimo porque usted como maestra nos ha brindado un gran apoyo en la comunidad. Aquí en la comunidad hay gente que no puede leer ni escribir. Y nosotros como técnicos de FAO lo que hacemos es promover esa integración, esa coordinación, esos lazos para que el trabajo en campo sea del todo integral. Algunas adezcos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación ha intervenido, ya que también se han implementado huertos escolares y huertos caseros. Es una interacción de instituciones y organismos locales que se han involucrado. Nosotros teníamos que encontrarle solución a problemas gastrointestinales. ¿Qué tiene que ver la agricultura ahí? Teníamos que encontrarle solución a problemas respiratorios. ¿Qué tiene que ver la agricultura? Mucho. Mucho. Porque el país no es solo la agricultura, ni solo salud, ni solo educación. Pero la combinación de todos ellos hacen que cambie el rostro de un país. Y hasta aquí, la historia que quería contarles. Pero tengan en cuenta que esto es solo el inicio. La historia continúa. ¿Y quieren saber qué opinan sus protagonistas? Los enseñaron a hacerlo, pues. Porque es un problema cuando uno solo está esperando que le den, pues, pero no le enseñan. Yo me siento más que todo contento, porque antes no teníamos esto. Que ya me siento más querida por la comunidad, más reconocida con instituciones, con gente, pues, de aquí, de la misma, de la comunidad. Ya siento que he aprendido más, sé más que antes. A través de lo que uno va aprendiendo, se va desenvolviendo más en los trabajos. Aquí el equipo, la gente, está trabajando. Se siente motivada. Ha sido algo diferente el PAF. Y qué bueno, ojalá que se le dé toda la continuidad necesaria. Independientemente de quien le toque la administración. Esto es para no sé cuánto tiempo más. Esto, conocimiento que ha sido impartido a nosotros, nos ha abierto esa puerta. De que nosotros generemos nuestros propios productos y a la vez el excedente poderlo comercializar. Y nos ha funcionado. Este proyecto nos abre nuevas puertas, nuevos horizontes hacia el futuro. Para salir, erradicar la pobreza. Plan de Agricultura Familiar, PAF Seguridad Alimentaria.